Después de 14 años, en los primeros días de enero del 2017, la calle Prolongación Bravo en la colonia Zascalúm recibió atención en temas de pavimentación. Pero ahora el alumbrado público y unos topes para los carros, porque pasan pero parece pista de carreras. La carpeta asfáltica fue reparada, pero la fuga de agua de más de un año continúa filtrándose. Y es así como litros y litros de agua en buen estado se desperdician. Ya robaron acá a la vuelta a un señor, ya le robaron su máquina de soldar. Aquí pasaron los raperos y uno qué les puede decir. Y como está tan oscuro, no se ve, no se ve. El poste a punto de colapsar continúa instalado. Con ello la preocupación de que en cualquier momento, apoyado por el aire, se venga abajo. Sí está a punto de caerse y no hay que esperar una desgracia para, como dicen ahora sí que el dicho, después del niño ahogado van a venir a tapar el pozo. Informó para quien corresponda Sheila Martínez. ¡Gracias!